Hola, soy la Alisa, otra vez, llevo un rato sin hacer un vídeo sobre el tratamiento del vinagre de manzana. Quiero que sepáis que lo he continuado, no he dejado ni un solo día de hacerlo, pero he estado, como yo tengo una piel muy grasienta, he descubierto que si yo me quito el aceite, la grasa natural de mi cara, y solamente me echo vinagre y me voy a la calle solamente con la cara sin nada, sin un aceite que me proteja, ese cambio de aceite, o sea, cambio grasiento de mi cara a quitarle la grasa, etcétera, hace que... que... creo que me hace que salga más granos, entonces he decidido que cuando me echo el vinagre me echo un aceite, que no me saque granos, obviamente no un aceite de oliva, ni aceite de girasol, ni nada de eso, sino que he cogido un aceite... yo antes tenía la costumbre de echarme aceite en todo el cuerpo, entonces decidí ir a comprar un aceite para el cuerpo, que es el típico aceite transparente parecido al aceite de Ero Baby de bebé, que ese aceite hace un tiempo yo lo utilicé porque pensé que si yo me echaba grasa en la cara, a lo mejor así no me salía más grasa natural, y entonces pues mi cara iba a estar bien, no sé, entonces cogí ese aceite bebé y me lo eché en la cara y en el pecho, y me empezó a mejorar, pero luego se me acabó, no sé, y dejé de echármelo, y otra vez de vuelta a los granos, etcétera. Así que decidí esta vez coger el aceite corporal y también echármelo en la cara, a ver si no me hacía nada malo, entonces aparte del vinagre, cogí ese aceite que me echo en el cuerpo y me lo echo en la cara. Es un aceite de la marca Bavaria, es como un sustituto del aceite de Ero Baby, es transparente también, huele riquísimo, y me lo echo encima del vinagre. Y no, me salen granos, así que más bien me mantiene la cara mejor, porque como mi cara es grasienta, en vez de dejar que me salga la grasa natural, el cambio de seco a natural, o sea, de seco a grasa natural todo el tiempo, que me tiene que estar segregando la cara grasa cada vez que se la quito, eso creo que me ha sacado a granos, entonces decidí ponerme grasa sustituyendo a mi grasa natural de la cara. Y entonces yo me echo vinagre, después me echo la grasa y ya está. Y me lo hago, lo del vinagre, dos, tres veces al día, es que yo tengo unas tardes muy raras y no siempre por la tarde me puedo estar echando vinagre, entonces cojo el vinagre por la mañana y por la noche, me paso lo de los demás vídeos, un papel o lo que sea con el vinagre, y después me echo ese aceite en la cara antes de dormir y cuando salgo a la calle por la mañana. Y eso es todo lo que hago, y os voy a enseñar cómo me ha mejorado la cara en esta semana y media o dos que he estado sin hacer vídeos. a ver, suavecito. Se ha mejorado bastante, también de este lado. ¿Y el cuello también? Sí Pues sí, se ha mejorado bastante La verdad Tienen unas marquitas y tienen que foliarte, ¿no? Sí Yo intento foliarme cada dos días como máximo Intento hacerlo todos los días para que cualquier espinillo o cosa que esté Así medio saliendo, quitarme la y ya está Y tener la cara siempre limpia Y solamente con el vinagre y el aceitito Yo soy de cara grasienta Pero aquellas personas que no tienen ni una gota de grasa en la cara A lo mejor el echarse un aceite en la cara le va a sacar granos Yo como soy todo lo contrario necesito un aceite en mi cara Entonces me lo estoy echando y mi cara se mantiene mejor Aparte de que como ese aceite huele muy bien Si yo me echo vinagre y después el aceite encima El olor de vinagre no está en ningún momento Así que yo me puedo ir perfectamente a la calle con el vinagre en la cara Y un aceite que me tapa ese olor de vinagre O incluso una cara, una crema solar Claro, hay gente que usa crema solar para salir a la calle Aunque las cremas solares, yo qué sé A mí me parecen como muy espesas A mí no me gustan Bueno, el aceite de almendra también no da granos ¿Qué dice mi madre que no da granos? A mí no, yo soy de grasa también, rostro graso Y cuando me echo aceite de almendra no me da granos Si me echo aceite de oliva, sí Bueno, pues eso, si podéis intentar echaros el aceite que vosotros veáis que no os saque granos Utilizadlo, si sois de piel grasienta, si sois de cara seca Ya yo no sé, ni puedo aseguraros cómo va a funcionar Lo de echaros aceite Podéis intentarlo, pero a lo mejor os sale en grano No lo sé La cuestión es que no os voy a decir exactamente Es el aceite que utilizo Porque a lo mejor os ponéis a buscarlo Y no lo vais a encontrar porque ni siquiera vivís en España Y no tenéis los mismos supermercados Pero, bueno, a ver Yo el aceite que utilizo es del Carrefour Es un aceite transparente ¿El nombre? No, es de Bavaria, es un aceite sin... Corporal, ya está Alguno puede que lo conozca, huele super bien Y como es aceite habrá muchos más Que sean corporales, son transparentes ¿El Johnson? ¿El Johnson también? El aceite Johnson Baby es el que funciona también Es el que utilicé la primera vez hace ya mucho tiempo Y me mejoró la cara con ese aceite Me lo echaba sobre todo antes de dormir Pero como no lo acompañé con algo como el vinagre, manzana y esas cosas Mis granos iban mejorando pero muy lentamente Entonces yo os aconsejo que sigáis utilizando vinagre y manzana Y que encima os echéis el aceite Si tenéis la cara grasita Y eso es todo lo que tengo por hoy Dios los bendiga Y hasta luego Adiós